buenas y bienvenidos gente les traigo la ruta para acabar minecraft de la manera más rápida y directa posible este vídeo está dedicado a gente nueva en el juego así que si eres pro abstente de comentar cosas sobre los siguientes consejos así que sin más empecemos con el vídeo lo primero es buscar una aldea esto podemos hacerlo de dos formas primero nos hacemos full iron para ir a más armados y protegidos y si no podemos ir simplemente como aparecemos en el mundo si o si buscaremos una aldea y nos llevaremos todas las camas nos aseguraremos de tener al menos 8 ya con esta vamos a poder matar al enderdale si no llegamos con las camas armaremos ovejas y nos haremos algunas camas más lo siguiente es hacernos un hacha de piedra y buscar un iron golem para matarlo de la siguiente manera subimos a una columna lo matamos si no hay iron golem otra opción es farmear el trigo que haya y traerlos por algunas esmeraldas y comprarle un cubo de agua con un pescado al pescador del pueblo ya con este haremos el portal al enderdale también necesitamos un pernal y uno más de hierro para ser un mechero sino iremos por otra opción más adelante lo siguiente es buscar un lado de lava en donde haremos el portal para prenderlo si no tienes mechero una opción sería poner madera en donde está el portal y dejar que se queme para prenderlo como encho le hablo de la manera más noob pero si buscan en youtube pueden encontrar una forma en donde se hace súper rápido pero yo tenía miedo de cagarla entonces hice la manera más lenta una vez en el nether buscaremos un bastión y farmaremos oro y cerraremos a los piglins por enderpearls una vez obtenidas aproximadamente 16 enderpearls buscaremos sí o sí una fortaleza del nether donde mataremos blazes hasta obtener unas 8 varitas de origen una vez hecho eso pasaremos al siguiente paso en el paso 4 volveremos al overworld e iremos con los ojos de ender a buscar el portal una vez encontrado ponemos los ojos y nos metemos al portal una vez en el n si somos muy malo como en mi caso lamentablemente cuesta mucho matar al dragón simplemente nunca más hagan su narco y flechas que lo va a facilitar mucho más ya que el dragón no se va a poder regenerar y será mucho más sencillo matarlo entonces deberemos esperar que el dragón baje pero antes vamos a romper los ender crystals una vez que rompamos todos los ender cristal como voy haciendo ahora sí esperamos a que baje el dragón hacemos una plataforma como la que ya estaba puesta acá ven ponemos esa opción para poder poner las camas y le damos clic derecho a la cama explotará y le damos daño pero si le hacemos clic justo cuando subiera tanto más cerca subiera mucho más daño que es la forma donde hay pros que lo matan con cuatro camas y así habremos derrotado al dragón y una vez pasemos por el portal habremos terminado el juego así que nada gente estos son los pasos es muy sencillo como ven no hay mucho que hacer o sea si te suele llevar tiempo porque tienes que encontrar todos estos lugares pero una vez que él estás en esos lugares es súper rápido salvo quizás obtener las enderpearls más que nada y nada si te guste vídeo este vídeo no dudes en dejar tu like comenta que te pareció y dame ideas para otros vídeos sin nada más que decir yo fui franoca me despido nos vemos en el siguiente vídeo adiós